Che, bueno, acá no me encuentran. Esto es lo que le llaman la jam, la jam session. Nah, una zapada, un... La idea es hacer un par de temas para romper el hielo y después invitar a todos los demás músicos, los que estuvieron y los que se animen a seguir, para sumarse a seguir haciendo temas. Vamos a hacer un par de temas. Como para romper, para levantar un poquito y después, bueno, que sea lo que se da. Así nos vamos poniendo en el diente. Ahí largamos. Vamos, a ver. Bien arriba. Qué nos ocurre después de tanto tiempo reflexionamos al vernos al espejo ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo No sé, ya qué pensar, ya no sé qué es lo que pienso Yo soy un hombre bueno Lo que pasa es que me estoy viniendo viejo Trataré de hacer las cosas a su tiempo O si no, no le daré importancia al cuerpo No puede ser que eso me preocupe Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno Para qué tantos años de experiencia Si justo ahora me doy cuenta que no tengo Yo soy un hombre bueno Lo que pasa es que me estoy viniendo viejo Trataré de hacer las cosas a su tiempo O si no, no le daré importancia al cuerpo ¡Oh, no! ¡Cáralo, Diego! ¡Gracias! No puede ser que esto me preocupe Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno Para qué tantos años de experiencia Si justo ahora me doy cuenta que no tengo Yo soy un hombre bueno Lo que pasa es que me estoy viniendo viejo Trataré de hacer las cosas a su tiempo O si no, no le daré importancia al cuerpo ¡Oh, no! 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 ¡Yeah! ¡Yeah, yeah! Gracias. Bueno, así arrancamos. Esto es el ensayo, si crean que... Gracias Diego, que bueno, Luis tuvo un problema y no pudo venir y Diego, un aplauso para Diego, que no hace falta ni decirle los temas. Gracias. 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 Invitamos al... ¿Flo? ¿Está por ahí? No veo nada acá. Decime que no fue un porrón. Fuerte el aplauso para si quiere que la rompieron con flow. Ernest, ¿hay otro micro? ¿Que? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, aprovecho para agradecer a todo el movimiento que se armó. Desde Mariano, ¿Mariano lo organizó de esto? ¿De dónde arrancó? A mí me agregaron un grupo y yo no entendía nada. Sí, no, no, pero creo que fue así. Surgió desde ahí y bueno, me parece muy buena la propuesta, que nos juntemos todos los rockeros acá. ¡Que vengan todos, che! Me parece muy bueno y ojalá esto se siga proyectando a futuro. ¿Vos qué decís, Galo? ¿Nos postulamos? ¿Sí? No, nada que ver, ya estamos. Bueno, vamos a seguir con... Creo en milagros. Un tema de los Ramones, en español. También vamos a ver que sale Boguete. Un tema de los Ramones que recuerdan a las marçu de iglesias. Vamos a seguir. ¡Vamos a seguir pronto! ¡Gracias! 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 Creo en un mundo mejor para los dos Oh, oh, oh ¡Gracias! y invertir Creo en un mundo mejor para los dos ¡Oye! Recontra... Recontra Duquen Gracias, gracias Es una improvisación Bueno, quién se suma a ver algo de riff ¿sabemos todo? Vamos, vamos, ¿qué vemos ahí? Dale, Julián Julián, Leo, Tommy, vamos Dale, dale, dale Brian, ¿qué más? Recordadme Porque yo... Lo que vos sabés Hacete hombre, ¿qué onda? Hacete hombre ¡Hacete hombre! 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 Yo creo que te voy a poder tirar Hay novedades en el titular Exodepático a la frontera con capital Charte de bebés hacia ese baos En sordecido de ingresos brutos Beso en la tete Que se ha tomado todo el vino Que se ha tomado todo el vino Sobró a las viñas, dejó la flor Bruche en la boca, pase en el coro Se ha tomado todo el vino Que se ha tomado todo el vino ¿Quién se ha tomado todo el vino? 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 ¡Ahí está, ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí me gustó, ahí me gustó! A mí no me reemplaza nadie, ¿no? ¡Vamos, los cantantes! Bueno, 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 bueno. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! 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 Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!